Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy os traigo una rica receta de un dulce árabe, Bajlawa. Vamos con los ingredientes. Vamos a necesitar 400 gramos de cacahuetes triturados, 100 gramos de mantequilla derretida, masa filo. Para el alníbar vamos a necesitar 2 vasos de azúcar y uno de agua, medio limón y agua de azahar. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer en un recipiente es poner el azúcar, el agua, el limón, así es suficiente, y el agua de azahar. Esto lo ponemos a hervir. Cuando esté hirviendo hay que contar unos 5 a 10 minutos y ya lo podemos retirar. Va a ser el tiempo necesario para que el alníbar espese. Se va a quedar como una miel. Vamos a comenzar. Primero tenemos que coger la mantequilla y ponerle a la masa filo. No hace falta ponerle mucha por los bordes solamente. Es una receta muy sencilla. Vamos a tardar muy poquito en hacerla. Yo lo hago de rollo. Se puede hacer también en cuadrado, pero a mí me gusta el que se hace en rollo. Es muy sencillo. Solo te hace falta un palito para enrollarlo y ya está. Ponemos cacahuetes. Lo ponemos así con la mano. Extendemos por todos lados, pero no extendemos mucho para que no tenga muchísima cantidad, porque si no luego nos va a costar muchísimo enrollarlo. Yo he cogido y he triturado 400 gramos, pero no creo que lo vayamos a utilizar todo. Eso también depende de la masa que vayamos a usar. Yo la masa esta a filo la compro en Mercadona. La verdad me gusta bastante. Cogemos el palo y lo vamos enrollando. Con cuidado porque la masa a filo es una masa que se rompe muy fácilmente. Necesitamos dos hojas de masa a filo para cada vajlava. Ahora ya que lo tenemos enrollado, empezamos en la segunda masa y volvemos a enrollarlo. Pero primero le ponemos mantequilla. Y ahora lo enrollamos. Le ponemos mantequilla otra vez en la punta para sellar. Y ahora cogemos en la fuente, lo rizamos y lo soltamos en la fuente. Así. Y así con todas. Vamos a volver a hacerlo otra vez. La misma operación para que lo vea bien. Cogemos la punta y lo enrollamos. Y ahora con la siguiente igual. Como he dicho, hay que tener mucho cuidado con la masa porque es muy finita y se rompe enseguida. Le ponemos mantequilla por las puntas. Hacemos así un poquito en medio para que pegue bien el cacahuete. A mí no me gusta ponerle mucha mantequilla. Extendemos el cacahuete. Suficiente. Lo volvemos a enrollar. Siempre la más complicada es la punta. Ahora, hasta que la cogemos. Enrollamos. Enrollamos. Lo dejamos ahí. Nos vamos a poner mantequilla. Así que ensuciamos muchísimo la mesa de trabajo para hacer el bajelagua. Pero es muy sencillo y está muy rico. Vamos a ponerla. Lo sellamos. Lo rizamos. Lo rizamos. Lo rizamos. Lo rizamos. Lo rizamos. Ahora le estamos poniendo mantequilla por arriba. Ya están todos. Ahora lo vamos a meter al horno con el horno precalentado y lo bajamos a 180 grados hasta que se dore por arriba y por abajo. Después cuando esté dorado hay que sacarlo y inmediatamente hay que echarle el alníbar que hemos hecho en caliente. Lo acabamos de sacar del horno. Le vamos a poner el alníbar ahora que está caliente. Ahora hay que dejarlo unas dos horas con el alníbar antes de cortarlo y de ponerlo en el platito y donde lo vayamos a colocar. Yo le pongo un poquito de cacahuete siempre por encima del que nos ha sobrado. Ya está. Ya lo tenemos listo. Ya solo hay que esperar un par de horitas y luego ya lo cortamos y lo presentamos. Espero que les haya gustado la receta. Si es así, dadme un like y nos vemos en el próximo vídeo.